muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor me han estado preguntando bastante por hacerle un short envidia es decir por ir en contra de las acciones de envidia si me parece buena oportunidad ya que las acciones están en máximos históricos están extremadamente caras bastante separada de la media móvil de 200 periodos así que en el vídeo de hoy vamos a ver si realmente yo considero que es válido hacer un short o shortear a envidia cuál es mi perspectiva desde el punto de vista de las opciones que tenemos para hacer el short por ejemplo utilizando opciones utilizando acciones y también vamos a estar llegando rápidamente desde el punto de vista fundamental y técnico si esto tiene sentido así que si vamos a comenzar vamos a empezar echándole un vistazo a las poblaciones actuales piense que la compañía ahora mismo está un 50 por ciento por encima de super value así que las poblaciones actuales son bastante caras podemos ver aquí también que el pie derecho está casi en 80 aunque el forward pay empezando por este en 33 no se ve tan alto que si vemos aquí los riesgos financieros de la compañía está un 50 por ciento por encima de su sector un 19 por ciento el pie derecho por encima de su promedio de cinco años el price to sell que es otra métrica que me gusta mucho que nos compara las ventas de la compañía fíjense que está un 82 por ciento por encima de su sector está un 52 por ciento por encima de su promedio de cinco años así que de entrada vemos aquí que comparada con su sector y comparada con su valoración histórica nvidia está bastante cara que ahora el principal problema que veo es el siguiente si vamos aquí las estimaciones de crecimiento para el 2024 se espera que las ventas de la compañía aumenten un 117 por ciento que vamos a tener en cuenta primero las ventas fíjense que si las ventas de la compañía aumentan un 117 por ciento vamos a volver a los riesgos financieros recuerde que las ventas están relacionadas directamente con el price to sell ratio esta métrica que yo siempre utilizo mucho si la compañía duplica sus ventas en el 2024 como esperan los analistas este price to sell ratio que está en 33 bajaría la mitad estaríamos hablando un price to sell ratio de aproximadamente 16 que es el price to sell ratio promedio de envidia de los últimos cinco años es decir que ya para finales 2024 se esperaría que la compañía estuviera en sus evaluaciones históricas y peor que eso si vemos las estimaciones de crecimiento estaríamos hablando de que la compañía se espera que genere 11 dólares y 17 centavos de ganancia por acción en el 2024 esto llevaría el price to earning ratio a un price to earning de 54 a los precios actuales de la acción y vemos aquí que la acción había cotizado a un price to earning ratio de 63 como promedio durante los últimos cinco años es decir que históricamente estaría más barata que las evaluaciones históricas de envidia así que eso es lo primero que quería ver que hay que tener cuidado porque este 2024 se espera un gran incremento en ganancias y en ingresos en la acción y eso puede llevarla a unas evaluaciones bastante razonables para finales del 2024 y se nos va un poco más allá al 2025 fíjense que se espera un incremento del 54 por ciento en ingresos eso significa que ya veríamos las evaluaciones mucho más barata que sus evaluaciones históricas y se espera un incremento del 63 por ciento en el pressure lo que llevaría al pire hecho un pire hecho 33 mucho más barata también que las evaluaciones históricas de envidia y por debajo incluso de su sector ok así que ya vemos que fundamentalmente si estamos mirando hacer un short a más allá de un año lo veo difícil si se cumple la estimación de crecimiento hay que tener en cuenta que todo son solamente estimaciones no es algo que vaya a pasar ok entonces vamos a pasar a la gráfica a ver qué están están las acciones en estos momentos la acción estuvo durante los últimos meses moviéndose en este rango la parte baja en los 400 dólares la parte superior en los 500 nosotros estuvimos haciendo compra en la parte baja personalmente estaba esperando que el movimiento viniera a buscar nuevamente la parte baja del rango que coincidía con la media móvil de 200 periodos y a partir de ahí se podríamos ver que despegarán la acción porque si vemos aquí la acción venía de un movimiento alcista lo hemos explicado en el curso de análisis técnico que tenemos en nuestro canal los rangos son movimiento técnico de continuación qué significa eso fíjense cómo venía en la acción subiendo entra en este rango y luego continúa subiendo eso se le llama un movimiento de continuación podemos ver también que ahora mismo es verdad que está muy por encima del rango y vemos que el rci y el macd están extremadamente sobre extendidos están muy altos esto me marca que hay grandes posibilidades de que veamos un retroceso en la acción no me extrañaría también que la acción se mantenga rango durante todo el 2024 para buscar un poco de evaluaciones mejores de lo que se le llama una zona de acumulación y luego si se cumplen los pronósticos de ganancias se disparen las acciones nuevamente pero si pienso que en algún momento vamos a tener que ver un retroceso porque eso me dicen los indicadores técnicos fíjense que aquí cada vez que le hemos tenido en zona de sobreventa hemos tenido una caída en las acciones porque las evaluaciones que estamos viendo en el rci y el macd ahora mismo son demasiado alta ok entonces teniendo en cuenta todo esto vamos a ver qué estrategia podemos usar para shortear nvidia y también le voy a comentar si me hace sentido estas estrategias vamos a ver qué tal una estrategia de short utilizando opciones que es mi estrategia preferida entonces vamos a imaginar que usted piensa que en un año las acciones de envidia van a caer vamos a ver no que una fecha de aspiración de enero 17 la forma más común y más fácil de hacer el short en una compañía es haciendo un buy put los famosos put entonces vamos a suponer que usted piensa que en un año las acciones de envidia van a estar por debajo de los 610 dólares vamos a hacer un buy put fíjense que interesante usted tiene que pagar 8 mil 515 dólares por tener el derecho de comprar este buy put usted lo que va a tener el derecho de vender 100 acciones de envidia a 610 dólares ok muy importante usted va a tener el derecho de vender 100 acciones de envidia a 610 dólares entonces qué es lo que pasa que usted va a vender las acciones a 610 dólares lo cual serían 61 mil dólares pero usted pagó 8 mil 515 dólares por ese derecho vamos a restarle 8 mil 515 dólares que usted tiene el derecho recuerde que estos los los contratos de opciones siempre se manejan en bloques de 100 acciones entonces tenemos que dividir entre 100 fíjense que interesante usted tendría que esperar que las acciones caigan por debajo de los 524 dólares para empezar a generar ganancias porque porque usted vendió las acciones a 610 dólares pero usted pagó 8 mil 515 por ese derecho entonces vamos a suponer que las acciones en la fecha de expiración están en 524 dólares y 85 centavos el broker automáticamente va a comprar las acciones al precio del mercado 524 dólares y 85 centavos y va a venderle sus acciones en 610 dólares y como usted ve no hay ninguna diferencia si el broker las vende a 610 dólares y la compra 524 eso la diferencia son 8515 no hay diferencia entonces usted ni gana ni pierde entonces usted tendría que esperar que bajen de 524 dólares para empezar a generar ganancias vamos a suponer por ejemplo que la acción está en 520 dólares entonces el broker se va a vender a 610 dólares la va a comprar en el mercado a 520 dólares la diferencia es 90 dólares por acción recuerde que son 100 acciones usted estaría ganando 9 mil dólares en esa operación pero usted ya pagó 8 mil 515 dólares que hay menos 8 mil 515 dólares su ganancia y sería de 485 dólares vamos a ver cómo se vería esto en la gráfica estamos hablando de break giving en 524 dólares eso se conoce como el break giving donde usted ni gana ni pierde entonces podemos ver aquí que la acción tendría que caer más o menos por debajo de esta zona de los 524 dólares no creo que sea tan difícil que pase vemos aquí que no me extrañaría que dentro de los próximos meses la acción venga a buscar la parte alta del canal los 500 dólares pero según la probabilidad que vemos aquí en el broker esta es una cosa que me gusta mucho de test y trade puede chequear en la descripción el enlace de este broker que usted tiene un 40 por ciento solamente de probabilidad de salir exitoso de la operación ok así que tiene un 60 por ciento de que esto no pase así que la probabilidad siempre cuando hacemos operaciones de débito es decir que usted paga dinero para reservarse el derecho de tener las acciones la probabilidad que esté en su contra ok yo lo veo bastante riesgoso es una operación además de más de 8 mil dólares tiene que tener bastante capital vamos a chequear ahí que otro porque otra opción tenemos para short y en las acciones de envidia ya estamos aquí en mi broker principal merleys esto probablemente la mayoría de los brokers principales lo dejen hacer y es que usted va a tomar acciones prestadas de la compañía fíjense aquí que la acción que estoy tomando es un sell short de envidia con 100 acciones que lo que va a pasar aquí aquí el broker automáticamente va a vender 100 acciones al precio del mercado estamos hablando de 610 dólares es decir que serían 61 mil dólares que entrarían directamente en mi cuenta ok y entonces el broker lo que está esperando que usted en el futuro le devuelva esas 100 acciones por eso vamos a suponer que las acciones el día de mañana bajan a 600 dólares usted lo que tiene que hacer es recomprar 100 acciones y devolvérsela al broker en ese caso por ejemplo estaría usted ganando unos mil dólares en esa operación ok cuál es el problema que hay aquí en primer lugar el broker le va a cobrar intereses mientras le está prestando las acciones tengo que decir que los intereses aquí son bastante más bajos que los intereses por usar margin por ejemplo mi broker me cobra un 12 50 13 por ciento anual por utilizar margin es decir por utilizar dinero prestado de ellos pero por estas ventas en corto es mucho más bajo alrededor de unos 52 por ciento que es mucho más bajo pero igual si las acciones no bajan en interés que usted está pagando con el paso de tiempo que y la segunda cosa mala de hacer este tipo de short es que el riesgo es ilimitado si las acciones de envidia van a cero usted va a tener que recomprar las acciones a cero y devolvérsela broker va a perder 61 menos 61 mil dólares aquí el riesgo es ilimitado con las opciones el riesgo máximo era en los ocho mil quinientos dólares que usted pagaba de prima por el derecho a comprar las acciones no importaba lo que pasaba usted es el máximo riesgo que tiene ok así que tiene que tener eso en cuenta yo creo que si quiere ver cómo funciona esta estrategia debería llamar a su broker y hablar con alguien para que le clarifique si lo pueden hacer en su broker o no porque esta es una estrategia un poco más avanzado que vamos a pasar a cierre el vídeo quiero comentarles un par de acciones que la veo prácticamente igual que envidia que pienso que es muy riesgoso hacerle short a largo plazo como lo decía hay algunas otras compañías que me parece que están en el mismo caso de envidia por ejemplo microsoft vemos aquí que microsoft ahora mismo el puro está por encima de su lector y por encima de su promedio de cinco años y el price to sell también está bastante por encima de su lector y su promedio de cinco años sin embargo se espera que para todos 24 aumente su venta en un 67% y sus en el precio en un 74 por ciento estaremos pagando un per futuro 23 así que aquí tenemos otro caso que ahora mismo está cara pero si se cumple la expectativa de crecimiento para 2024 ya no se ve tan cara tenemos el caso también de mera antiguo facebook vemos que ahora mismo comparado con su sector y sus valoraciones históricas está cara pero en el 2024 se espera un incremento del 12 por ciento en ingresos y 23 por ciento en el pressure llevaría el perder acompañe un per 22 también bastante razonable y el caso también de google prácticamente lo mismo a corto plazo se ve cara vemos aquí el pibu ratio por encima de su promedio de cinco años el price to sell por encima de su promedio de cinco años pero ya estaríamos pagando un per 22 en el 2024 incremento del 11 por ciento en ventas así que el mismo caso a largo plazo no se ven tan caras así que tenga en cuenta todo esto que le explicado en el vídeo de hoy porque el tema de hacer short en compañías es bastante difícil y las pérdidas que puede tener también son bastante grandes como vimos en el vídeo de amigos realmente veo muy riesgoso abrir un short en envidia en estos momentos más con el crecimiento que se espera tener en el 2024 así que yo sería paciente esperaría entradas mucho más cerca de los 400 tal vez de los 500 dólares podría ser una primera zona de compra pero con lo que hay que pagar de prima para abrir el short y con las expectativas de crecimiento que se espera en la compañía no me arriesgaría tanto hoy vimos desde el punto de vista fundamental y técnico que por el momento hay que mantenerse cauteloso y esperar una mejor oportunidad para entrar con acciones recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal en confines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si le gustó el contenido del mismo recuerde que se pueden suscribir y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario siempre lo responde al 100% déjeme saber alguna compañía que le parece interesante para hacer un short y también dejar un like para apoyar con nuestra comunidad siga creciendo siempre los invito a que revisen la descripción de cada vídeo que en el primer enlace tenemos nuestra herramienta impresión que vemos en pantalla de marín vector tool donde puede ver toda esta data que vimos en el vídeo de hoy también está tiene ahí el enlace para nuestra membresía tenemos dos membresías donde tenemos portafolio de retiro portafolio de trading tenemos curso de opciones curso análisis fundamental curso de análisis técnico muchísimo contenido más también puedes chequear el servidor de discord donde debatimos ahí así que puede chequear también para unirse tenemos el broker que uso para opciones el broker que usó para mi portafolio de retiro le dejo también el enlace a nuestras redes sociales todos los días publicamos contenido nuevo y muchos más vídeos donde analizamos más compañías del abuso valores todo eso en la descripción del vídeo muchas gracias espero que le haya sido útil el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente